Reprobamos este atentado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó el atentado contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y narró cómo se enteró del hecho. Desde luego que es algo reprobable, nada que signifique violencia se puede justificar. La violencia es irracional y no ayuda, no resuelve, no beneficia, al contrario, la violencia enrarece el ambiente político y produce miedo, desconfianza. En política podemos ser adversarios, pero no enemigos, y en las contiendas nos podemos dar trato de adversarios a vencer, no de enemigos a destruir. Por eso condenamos este hecho y sí, fuimos los primeros en manifestarnos, posiblemente en todo el mundo. López Obrador dijo que se enteró del atentado luego de que en una gira la presidenta electa Claudia Schemann le mostró algunas imágenes en su teléfono para luego fijar postura antes de que hubiera información suficiente sobre lo sucedido. Reprobamos este atentado. Fortunadamente no asesinaron al presidente, al expresidente Trump, sí a otra persona y también al tirador. Todo muy lamentable. A mí me llamó la atención ese momento de que antes de ir al suelo se tocó la oreja y reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. La violencia es irracional e inhumana. Fue cuando empezó a difundirse el hecho. Y eso es lo que pensamos que no debe de haber violencia en las contiendas que tienen que ser los ciudadanos los que de manera libre, en paz, decidan quién debe de gobernarlos.